Ok gente, estamos en la siguiente batalla de octavos de final Dale play, ya más, porque tenemos una batalla triple entre Arlock, Dave y Shelby Es todo contra todos, fuego cruzado, quiero que se prenda el monte el día de hoy Uno se elimina, dos pasan y se lo damos en 3, 2, 1, préndelo Y esta vez solamente fue a fluir, haciendo esta mierda yo tengo también free Si, soy fuerte, pa' dejar a estos dos inerte Puto, estás demasiado feo, no quiero verte Ey, la verdad que suena duro, mira como con la competencia yo te anulo El paliacate no me resulta duro, te lo pones en los ojos pa' ponerle la cola al burro Cuidado, eres débil ahora, yo estoy crazy, no es por moda Este es un lady, verá que incomoda, este es Shelby, yo en mi Shelby cobra Ey, soy Rimas, pendejo, llego, me la fumo, de los dos pendejos no se hizo uno Así te lo digo, eres tan malo, ¿a quién le sacaste el flow? ¿A tu amigo? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Y come torta La verdad que este rapero no se conforta Eres malo hermano, feo, si pareces un frijol mal germinado Mal germinado, hoyo se pasa Este rapero cara de nación por cesárea Ha, a ver qué haces en esa área Tu frijol no germinó ni en la primaria Ok, bien, le pegaste, pero con una rima de un peso no van a pasar cipher Ey, así es como este lo hace hermano Tocando a la base con un estilo bueno, cual arcano ¿Cuál arcano? Eso puede ser, lo único que arcano que tienes es que tú eres... Nah, la verdad que es un clásico No hables de frijoles, que me compraste los frijoles mágicos Obviamente, y lo puedes ver Escalaste tanto y viste a Gilly Bird Ja, para que veas, esto sale mal Te pagaste a sus cuentas, como de piso ni su acaso Te vas a un pedazo de mierda, pa' que lo recuerdes Frijoles se los saco a tu jefa el viernes Ay, pobrecito, de la madre habla el camarada Qué bonito la verdad tirándola en la plaza Pero aquí no se rebaja Un verdadero caballero se lo saca todos los días de la semana Eso es eso, pero me estás en problema Yo soy el mejor, yo sí soy una estratega Mi mamá trabaja ahí, maldita perra Siempre hay una madrota que maneja a las viejas No me grites tanto, me estoy aturdiendo Ya ves como yo, ahora estoy fluyendo Yo vine a estar, me divirtiendo Lo de humillarlo, ya solito me estaba saliendo La verdad que tú eres prepotente Yo vengo a ganarte delante de tu gente La verdad que es excelente Los mejores hitos que pega este Es cuando andas de ardido con el demente Y te voy a gritar por mamón En esta maldita improvisación Que sea turdo, eso es muy real Y estamos en Warzone Ahora toca rociar Le voy a ganar diciendo la que sea Hey, sabe muy bien que mi rima es legítima Sabe que mi rima es mágica Me pegaron de la verga Suerte pa' la próxima ¿Y por qué no respondes nadie? Por Diosero Yo vengo a ganarte Eso es sincero No te enfrentas contra el guerrero De huazo Te estás enfrentando con mi rapeo 2.0 Pero en esta mierda se equivoco Espero que le den mucho mejor Los peros que este rapero Me dio pendejos Tu última rima ni rimó Un fuerte aplauso aquí para esta batalla Un verdadero caballero lo hace diario Dos, tres días Pues señalamos a la persona Que sale de la competencia La cuenta de 3, 2, 1 Fuerte aplauso para Shelby Pasan